Y estamos de vuelta con un video más para el canal Lleva mucho tiempo de subir un unboxing, un review de alguna guitarra de 12 cuerdas O bueno, de guitarras en general, no importa que sean de 6 o de 12 cuerdas Y la verdad tenía pensado hacer un review de mi JMT porque la compré Pero nunca hice un video como el que hice, por ejemplo, una guitarra económica con un aspecto profesional O algo así era O como el review que le hicimos también abajo, quinto este que era Jesús Sevillano Pues bueno, hoy le toca a la marca de rosas De rosas Creo que es una extensión de la marca de Yamaha Creo que son las guitarras Yamaha Y tienen su línea económica que es la de rosas Como en el caso de Takamine Tiene su línea baja que se podría llamar, creo que es la Jasmine, algo así Y bueno, sin hablar tanto, vamos a traer la guitarra para que la vean La guitarra aquí está adentro, tiene un estucho, bueno, un forro El estuche sí la cubre esta madre nomás de la sociedad o cosas así Porque de los golpes, nail Un golpe bueno con esta cosa y se llama guitarra Se atoró Problemas técnicos Que pedo, pinche cuerda Dos mil años más tarde Miren Bueno, de igual forma creo que ya la viven en la miniatura Así que no hay que hacerle tanto de emoción Esta es la guitarra Como es costumbre aquí en el canal Puran guitarras negras Miren, esta es Viene con el rotulado de Dead Records Y bueno, vamos a contarles una pequeña historia de esta guitarra para que sepan de dónde salió Y pues más o menos me habían viendo que lo que yo con ella Pero los que me siguen en Instagram Esta guitarra ya la debían haber visto en una foto que subí anteriormente Y si alguno me sigues en Instagram, sígueme aquí abajo, mira, te dejo el enlace directo Esta guitarra era un amigo cuando lo conocí, trabajaba en un Oxxo Y acostumbramos a ir a dicho Oxxo, de hecho la foto fue tomada en el Oxxo Pero acostumbramos a ir a dicho Oxxo a tocar, a chinotear un rato, tal, tal Y de repente me salió con la novedad que tenía esta guitarra De hecho cuando la vi dije, ay, la guitarra se ve chingona ¿Por qué? Porque a simple vista ves esta madre, ves el logo Y dices tú pues, si tienes los logos debe ser buena la guitarra Y aquí no estoy diciendo que la guitarra sea buena ni que sea mala Eso lo van a decir ustedes adelantito Pues bueno, esta guitarra la utilicé primeramente hace uno o dos años, no recuerdo bien Pero pasó a manos de otra persona que también ya llevo conociéndolos alrededor de unos 4 o 5 meses Entonces le pedí que me prestara la guitarra para hacer este pequeño review Ahora lo que haremos es afinar la guitarra porque me imagino que está desafinada Mira, tiene las cuerdas nuevas, bueno no todas, algunas Así que nos vemos en unos segundos, o minutos Cuando la guitarra está afinada tardé un poquitín porque las cuerdas serían un poquito viejas Y si ustedes dirán la gente, pero a la guitarra mínimo le hubieras copiado las cuerdas Efectivamente si lo pude haber hecho Pero me queda muy pero muy lejos el lugar donde copiado las cuerdas Ok, les voy a dar un pequeño tip ya que estamos con esto Cuando tengan las cuerdas de la guitarra muy vieja Y tengan un afinador que sea por vibración Y ya ven que a veces por vibración da la línea que divide O sea donde te marca el punto exacto donde está afinado A veces baila mucho porque las cuerdas están muy viejas Y la vibración ya no es exactamente igual que lo que detecta la guitarra Un consejo es que pongan la mano y multen las cuerdas Que escuchen así, miren Da el sonido o da la vibración más exacta y es más fácil de afinar Y ok, dejando eso de un lado A ver Ya se ven que acostumbran que cuando les enseño una guitarra Lo que hacemos es darles unas tomas de cerquita a la guitarra Después la probamos acústicamente Y por último la probamos conectada Pero ya veremos que si hacemos y que no hacemos Primero que nada, chequen Les digo, es una guitarra de rosas Y a primera vista se dan cuenta que es negra Que tiene el logo del TEL Récords Y algo que quizás no se dieron cuenta Es que aquí dice TAKAMINE También le pusieron rotulado con calca Y aquí arriba decía de rosa Solamente que le pusieron como otra calca negra Para que se borre pues la marca Es la típica, miren el típico cajón La parte superior, miren Es un cuadrado No me gusta mucho sinceramente Pero bueno Ahorita les enseño las tomas Y vamos a probar la guitarra A ver que buen sonido acústico tiene O que tan buen acústico tiene Ok, entonces vamos allá Ok, vamos a tocar la guitarra Para ver si tiene buen sonido acústico Miren, primero que nada es que sí que la guitarra está un poquito levantada No sé si no tuvieron el cuidado Eh, óptimo Para que la guitarra no estuviera tan levantada Quizás ajustándole un poco el alma Eh, o bajándole un poquito más El abuelito de acá abajo Se cuela, le llaman algunos Ok, bueno, no importa Vamos a tocar una canción Vamos a escuchar primero un acorde ¿Qué tal? ¿Cómo escucha bien o mal? Un séptimo Un menor Ok, vamos a tocar un re quinto Típico re quinto Ya saben, no me sé otras canciones No me sé otro re quinto más que esto Ok, vamos por él Ok, vamos a ver esos sonidos Se escucha bonito Se escucha más Se escucha más o menos Vamos a tocar una canción un poquito más alteradita La guitarra está un poco durita De aquí, de esta parte Llegamos como al traste número 12 Y ya está un poquito excesivo lo alto Si tuvieran monedas aquí a la mano Les decía la prueba para que vean Está un poquito alto Aquí abajo no es tanto problema Si es difícil tocar Y más cuando estaba acostumbrado a tocar guitarras Están duras Desde hace mucho tiempo Digo, porque cuando tuve mi Aybanes Mi Ibanes Mi Ibañes También las tuve igual Estaba igual de levantada Que esta guitarra Y pues no se acostumbra Pero deja de tocar guitarras así Toca guitarras más suavecitas Más fáciles de tocar Y pues otra vez los dedos se pueden poner más niña Y bueno, les repito nuevamente ¿Qué les parece el sonido? Si les hace buena guitarra Ustedes creen que vale la pena Hasta cuando tengo entendido Creo que las de rosas están evaluadas Están evaluadas Aproximadamente En unos También como 4 mil pesos Creo 4 mil 500 Si cuestan más Es porque ya estoy un poco desactualizado Pero son guitarras de gama baja Para mí son gamas bajas La pastilla que tiene Como les dije Ni siquiera tiene afinador Pero estas pastillas son En mi opinión Malísimas Son muy agudas Ocupas un muy Pero que muy buen ingeniero Para que la guitarra Se escuche bien Y si Sé que los instrumentos Deben sonar agudos En el caso de la Guitarra de 12 cuerdas Pero esto es algo Excesivo Que hasta las cuerdas No se escuchan agudos O sea Revientan el agudo De hecho Estas guitarras Son muy difíciles de regular Ok Vamos a hacer por último La prueba Vamos a conectarla Y vamos a ver Que tan buen sonido tiene Espero que la pastilla Funcione sinceramente Muy bien Para probar la pastilla A ver que tan bien se escucha Voy a utilizar la interfase Beringer Miren No es policidad No me patrocina Pero ok Vamos a conectarla Ahí voy Vamos a hacer los audífonos Para ver si Funciona Porque Al parecer No le está llegando señal Ahora si Fue mi error Estaba conectando La guitarra En otra línea Que no era Y pues bueno Ok Básicamente Lo que vamos a hacer Es grabar Bueno Tocar Lo que toque Acusticamente Y vamos a ver Que tan buen sonido Tiene la guitarra Solamente Exactamente Con lo que capture Vamos a poner todo A la mitad Miren Vamos a probarlo Y vamos a ver Que tan buen sonido Tiene por si sola Y luego Lo que voy a hacer Es que voy a tomar Exactamente El mismo audio Del mismo video Y le voy a meter efectos Intentar hacer que se escuche Mucho mejor Que lo que normalmente Escucharía Y ustedes dirán Si les gusta O no les gusta Ok Vamos a probarlo O no les gusta O no les gusta O no les gusta y bueno ustedes que opinan creen que ha cambiado mucho el sonido que mete la guitarra por si sola que con el efecto que le metí les recomiendo que si no traen audífonos los utilicen que siempre se va a escuchar mejor que con el dispositivo que tengan a la mano y pues bueno hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado, espero les haya entretenido sobre todo espero les haya sacado los dudos sobre esta guitarra la marca de rosas si tu tenías pensado comprarte una guitarra marca de rosas espero que este video te haya quitado esas dudas y te decidas si la compras o no la compras y ya saben si a mi video les gustó déjame un me gusta que eso me motiva a seguir trayéndoles videos así más seguido hoy conseguí una de rosas pronto haré el review de una JMT y déjame aquí abajo en los comentarios que otra guitarra les gustaría que consiguiera para hacer una review igual si eres nuevo y llegaste por este video te invito a ver más de mi contenido subo tutoriales, subo video demostraciones subo videos norteños y subo muchas pero que muchas cosas y pues bueno ya saben que mi nombre es Raúl y que nos estamos viendo hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.